¡Lila! Uy, ¿por qué hay poca luz? ¡Uy, la calabaza enbrujada de Halloween! ¡Y a las calabazas nos gusta la oscuridad! Ay, no fuimos nosotros. Sí, fuimos nosotros. Eh, muy bien. Fue una broma. Sí. ¡Halloween! Uy, ¿se puso serio? Me parece que no le gustó la broma. ¡Es buenísimo! ¿Cómo lo hicieron? Bueno, es muy fácil. Hablamos por este handy. ¡Hola, hola, hola! El sonido sale por este handy que está dentro de la calabaza. Y le agregamos unas lucecitas nada más. ¿Te asustaste? Sí. ¡No! Yo lo conozco. Se asustó un montón. Estoy llegando a la cabina de control. ¡Asustemos a Lila! ¿Avanzo hacia la cabina de control? Bueno, ya entran en la cabina. Está oscuras. Bueno, voy a encender la luz. No enciendas la luz. Soy una calabaza embrujada y me gustan la oscuridad. ¿Y? ¿Se asustó? No sé. Lo escucho. Uy, casi me caigo. Menos mal que estaba topa. ¿Topa, rulos? ¿Me pueden explicar qué significa esto? ¡Ay! ¡Una calabaza embrujada! Bien. Las calabazas embrujadas no existen. Esto no es una calabaza embrujada. Es una broma, Lila. Ah, una broma, una broma. Me gustan las bromas, pero cuando son buenas y de calidad. Por ejemplo... ¡Ay! ¡Una calabaza embrujada que se convierte en conductora de monoriel! Ja, 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 ja Gracias.